A ver, esto es Killing Floor 2 y no sé lo que tengo que hacer Prepararse a seleccionar beneficios No sé muy bien cómo va esto todavía Vamos allá, esto se están esperando aquí La mierda, están afuera A ver, si matamos algo Es que ahora he salido donde están todos Lo que están listo ¡Hasta la mancha! No sé si muets ¿No? ¿Qué pasa para ahí? Raúl Piens Pinted ¡Vamos! 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 ¡Estoy pesando cuando me hacen eso! ¡No me va a quedar pero bueno! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Crees que hablas? ¡Vamos! Estamos ayer, enしました! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 No, no me estás toquiendo gordo, no me estás toquiendo gordo De la madre que le parió ¡Bien! ¡Me la he apropetado! He aguantado con el chile este aquí ¿Dónde es todo? ¡Viva! ¡Viva! ¡Que me retraso! ¡Joder, soy un paquete de wifi! ¡Es super despacio! Me voy a entrar ganando las cosas No voy a llegar Hola, que esté arriba Venga, ya vale Hola, ¿tú qué tal? Granadas, granadas Listo Listo Y... ¿Eso qué es? Ah, ven Una escopeta, tronco ¿Cómo pegar la escopeta? ¿Cómo pegar la escopeta? ¿Qué? ¿Está grabando? Tiene que ir en diga? ¡Está grabando! ¡Eso! 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 y 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 la tía loca esa que no para de gritar jajajajaja quedan nueve y 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 el escuadrón ha sobrevivido pero gracias al medipack jajaja que era medipack no el super médico ese que va a nivel 25 y 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